¿Qué es la muestra de Ogue? El Muart, queremos aclarar primero que continúa con la muestra de Ogue. Horacio Guerriero está exponiendo hasta el 9 de noviembre. Es una muestra realmente impresionante, una muestra que no deja a nadie indiferente. Ha sido muy concurrida y bueno, todavía lo pueden tener hasta el día 9 de noviembre la oportunidad de ver estas obras de Ogue. Gallo es el nombre de esta exposición, de esta muestra. Es la primera vez que Ogue viene al norte del país, así que aprovechamos esta oportunidad para invitar nuevamente a la población que continúa esta muestra. Y puntualmente hoy estamos presentando la muestra Arte Cartográfico. Es una muestra que viene a través del Ministerio de Educación y Cultura. Una muestra donde la idea es la construcción de mapas conceptuales artísticos. Tenemos esta mezcla entre lo que son material objetivo, o sea, son datos cartográficos reales, ¿verdad? Basado en datos cartográficos reales y donde cada artista va exponiendo su mirada, donde también expresan las identidades locales, expresan algunos hitos. Y estamos invitando en esta oportunidad a docentes, a estudiantes, a población en general. Tenemos algunos materiales para que cada grupo, hoy ya tenemos dentro de minutos nada más, ya tenemos agendado algún grupo liceal que vienen a esa construcción de esos mapas conceptuales en esta oportunidad de su barrio, de su entorno. Y bueno, lo interesante de esto es sumar la identidad propia, la visión que cada uno tiene desde un punto de vista artístico, pero como ya le digo, basado en datos objetivos de la cartografía local. Esta muestra va a estar solamente por esta semana, así que sería importante que los grupos se agenden, que los docentes se vayan agendando para tener la posibilidad de trabajar con los materiales que también nos mandó el Ministerio de Educación y Cultura para esta oportunidad. Y ir construyendo de a poco esa mirada, esa mirada artística y objetiva, pero también artística de cada entorno. Puede ser de la ciudad, puede ser de su barrio, puede ser en torno a su centro de estudios. Bueno, lo importante sería que vengan y compartieran esta experiencia y mostraran esa mirada que tenemos de nuestros espacios. Así que la invitación queda hecha. Esta muestra es solamente por esta semana. Por eso lo que pedimos a los docentes y al público en general, si quieren venir con niños y hacer esta construcción conceptual de estos mapas conceptuales en familia, también lo pueden hacer. Como les digo, el MUAR funciona de martes a este sábado, de 10 a 16 horas. Y bueno, los invitamos a todos a formar parte de lo que va a ser después una exposición de los diferentes mapas conceptuales que vayan logrando cada grupo o cada persona, familia que vengan a compartir con nosotros.